La espera acabó tras más de dos años de preproducción, rodaje y postproducción. Anoche en el autódromo Víctor Rubén Dumot, lugar donde se rodaron las escenas más candentes de la nueva película de Mario Goya, se realizó el lanzamiento oficial del trailer de la película paraguaya de automovilismo, Truenos, que será estrenado en marzo del 2017.